Tras cuatro meses desde la renuncia de Giovanna Jaspers en la Secretaría de Cultura de Jalisco, anunció el gobierno del estado a su nueva titular. Se trata de Lourdes González Pérez, quien es gestora, productora y creadora. Su desempeño profesional se liga desde los ámbitos público y privado con la ópera, el teatro, el cabaret, la radio, los musicales, el performance y otras disciplinas. Mediante un comunicado se anunció que la nueva titular de la dependencia entrará en funciones a partir de este 16 de junio, mientras que Susana Chávez, Brandon, quien fungía como encargada del despacho, regresará a la dirección del Museo Cabañas. Lourdes Ariadna González Pérez es licenciada en Psicología y maestra en Comunicación por el ITESO, y desde hace más de 20 años su quiecer está en el ámbito de las artes vivas, donde es gestora, docente, investigadora, productora y creativa. Desempeñó varios cargos en materia de cultura en el gobierno de la capital jalisciense, fue directora de Larva y directora también de Espacios Escénicos de la Dirección de Cultura de Guadalajara. Ha tenido, entre otros cargos, la Dirección de Artes Escénicas y Literatura de la UDG y coordinadora de Programación Escénica de la FIL Guadalajara, así como directora del Teatro Experimental de Jalisco. Señal informativa, Alicia Presa.